Nuestra historia es importante contar Y que no caiga en el olvido Y que nunca pueda nadie negar Cuál es nuestra identidad Muchas cosas han cambiado, es verdad Y falta cambiar aún mucho más Porque el mundo puede ser un lugar Mejor se ama la diversidad Vamos a cantar, es nuestra fiesta Vamos a gritar, tendrán que orir África Presente África Si la vida es un milagro, da igual El lugar donde has nacido Sea blanca o sea morena mi piel Cada voz debe valer Es latente como tinta en la piel Del negro el papel que hay que leer Y es que no hay escrito en otro lugar Con tanta verdad la historia Vamos a cantar nuestra fiesta Vamos a gritar Tendrán que oír Oh, Africa Oh, Africa Oh, Africa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!